Hola amigos, ¿qué tal? ¿Qué les parece si en esta ocasión me acompañan a hacer un delicioso pan de caja que no contiene conservadores ni cosas raras que en ocasiones no se puede ni leer? No sé si ustedes lo han notado, pero un simple pan que solamente debería de contener ingredientes básicos ahora contiene en una lista de productos que no sabemos ni siquiera qué son. No hay nada como hacer un pan casero ya que se tiene el control de los ingredientes que se utilizan. En esta receta solamente utilizamos 4 ingredientes básicos y este pan de verdad que nos queda delicioso y además esponjoso. Así es que sin más preámbulos, comencemos con la receta. Las medidas son para dos panes, pero ustedes pueden dividir la receta a la mitad si así lo prefieren. Lo primero que vamos a hacer es comenzar con la levadura de cerveza. En un recipiente ponemos 2 cucharaditas y media de esta, 3 cucharadas soperas de azúcar y 3 tazas de agua tibia. Combinamos todos estos ingredientes muy bien, cubrimos y dejamos a que la levadura haga su trabajo. Mientras tanto en la batidora ponemos 6 tazas de harina de trigo y una cucharadita de sal. Pueden hacer este proceso a mano, pero es mucho más pesado, así es que les recomiendo utilicen una batidora eléctrica. En este punto la levadura ya fermentó y agregamos a estos ingredientes. También vamos a agregar 1 cuarto de taza de aceite vegetal. Batimos hasta que la masa tenga una consistencia manejable. Al principio la masa se notará un poco pegajosa, pero entre más amasamos, más manejable se irá poniendo. A velocidad media aproximadamente a mí me lleva unos 8 minutos. Vertimos la masa en un recipiente y pasamos una capa de aceite para que no se reseque. Con la ayuda de una brocha esparcimos por toda la superficie, asegurándonos de cubrir todas las orillas. Cubrimos y dejamos reposar a que doble su volumen. La pueden poner cerca de la estufa o abajo de un foco para acelerar el proceso. Mientras tanto preparamos los moldes en los que vamos a poner el pan y ponemos una capa de mantequilla y una capa de harina. Yo aquí estoy utilizando moldes para panqué y el tamaño de los moldes es para panqué grande. No les recomiendo utilizar moldes de vidrio cerámica, ya que estos en mi experiencia no ayudan a que el pan levante y se esponje muy bien. Ya que tenemos los moldes listos, dejamos aparte y procedemos con la masa que a este punto ya debió haber doblado su volumen. Dependiendo del lugar donde vivan y la estación del año, estos factores van a influenciar en el tiempo para que la masa doble su volumen. Aquí donde estoy estamos en pleno verano y la masa se llevó menos de una hora en alcanzar el doble de su volumen. Ya que la masa dobló su volumen, transferimos a una superficie enharinada. Boleamos por un minuto y dividimos la masa en dos partes iguales. Las dos porciones no tienen que ser exactamente a la mitad y tampoco tienen que usar una herramienta como lo estoy haciendo yo aquí. Simplemente pueden dividir la masa en dos con las manos haciendo un cálculo. Pueden cubrir las manos con aceite si esto les facilita manejar la masa. Posteriormente vamos a estirar la masa con la ayuda de un rodillo y no la tienen que estirar mucho pero solo lo suficiente para formar un rollo. Estiramos hacia lo largo como si fuéramos a formar una memela enorme y hay que levantar la masa de la superficie para asegurarnos de que no se pegue al momento de ir enrollando. Con la ayuda de ambas manos vamos formando el rollo al mismo tiempo que vamos estirando los lados para que el rollo nos quede de una forma uniforme y del mismo largo. Aquí tenemos cuidado de que el rollo no nos quede más grueso de un lado que de otro porque al ir reposando el pan le va dando la forma que le hayamos dado al rollo. Así que ponemos un poquito de cuidado para que nos quede un pan bonito y con buena forma. Y ya para finalizar estiramos las orillas y damos la última vuelta así como se muestra en el video. Transferimos el rollo al molde y dejamos aparte. Cabe mencionar que nos va a quedar un espacio entre el molde y el rollo pero no se preocupen porque al ir reposando la masa esta se irá expandiendo al mismo tiempo que se llenarán los espacios. Continuamos con la otra porción de la masa y seguimos el mismo procedimiento. Ya que tenemos los dos panes en los moldes los cubrimos con una capa de mantequilla derretida o si lo prefieren pueden utilizar aceite vegetal y cubrimos muy bien para que estos no se resequen ya que no los vamos a cubrir con una servilleta mientras se reposan. Los colocamos en una superficie cerca de la estufa y esperamos a que doblen su volumen. Aproximadamente una hora después los panes ya doblaron su volumen y como pueden notar estos rebasaron la orilla del molde y esta es la razón por la que no los cubrimos con una servilleta. Metemos los panes al horno que ya debe estar previamente precalentado a 360 grados Fahrenheit o 180 grados centígrados. Y horneamos por aproximadamente de 30 a 40 minutos o hasta que estos tomen un color doradito. Sacamos y dejamos a que se enfríen los moldes y posteriormente con mucho cuidado de no quemarse sacamos el pan para que se enfríe. Para esto solamente vamos a sacar el pan del molde, ladeamos y dejamos en el mismo molde así como se muestra en el video. Esto es para que el pan no comience a sudar y se produzca condensación. Ya para cortar el pan, entre más lo dejen enfriar es mucho mejor. Yo normalmente lo dejo enfriando toda la noche y a la mañana siguiente procedo a cortarlo. Es importante que utilicen un cuchillo de sierra para que se pueda cortar más fácilmente. No se preocupe si las rebanadas no le quedan muy parejas al principio, se requiere un poco de práctica. Y listo, como pueden ver este es nuestro pan que nos quedó esponjoso. Es una receta que no falla si siguen las instrucciones como se las muestro en el video. Es un pan sencillo con ingredientes básicos que posiblemente ya tenemos en casa. Es fácil de hacer y solo hay que tener un poco de paciencia para el reposado de la masa. Pero créanme que vale la pena. Este pan nos queda delicioso, esponjoso y llena la casa con un aroma increíble. Para conservarlo se puede poner en un recipiente con tapa después de cortarlo y se mete al refrigerador. Espero que les haya gustado la receta y se animen a hacerla y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!